Entre escombros, así vive Juana desde noviembre. El azulejo hizo un creasquillo y al momento se hundió parte de la habitación. Una situación por la que su nieta, que va en silla de ruedas, ha tenido que abandonar la casa. Cualquier roce que yo dé en mis piernas con el escombro es mortal. Con la diabetes, encima hay cucas y ratones. Una tabla es la única forma que tiene para entrar en la cocina. Hace muchos meses viviendo así, muchos meses, y con miedo de entrar a la cocina y que se me termine de caer el piso. Yo no sé, yo no tengo dónde ir. Ni el seguro ni la comunidad se hacen cargo de un arreglo de casi 8.000 euros. Yo tengo una paga no contributiva de 517 euros y apenas me da para comer. El ayuntamiento solo le ofrece una ayuda de 875 euros cada seis meses. A mí si me llaman para operarme las rodillas y yo sigo de estas condiciones, les voy a decir que no, no puedo entrar a la cocina con dos muletas. Desde los servicios sociales municipales le han pedido que esté pendiente de las suspensiones para arreglos de vivienda del Cabildo, donde tiene puestas todas sus esperanzas para volver a vivir dignamente. Mira, yo llamo a la...